Saludos para quienes nos acompañan en La Mesa de este martes, que es 12 de mayo del 2015. Escucharon a Karina Novarese, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Martín Couto, ¿qué tal? Muy buenos días. Felipe Esquipani, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano, buen día, audiencia. Y Ovenir Sartu. Muy bien, buenos días. Qué brutalidad. Tiene una calidad. Para caer en el instante en que tiene que decir buenos días. Felipe viene con el micrófono. El inalámbrico le está conectando al día anterior. Es milimétrico. Vamos a implementar un micrófono inalámbrico que va a estar en la vereda, ahí abajo, esperándolo. Saludo antes de agarrar el ascensor. Esperándolo, ahí está, ¿no? Enfrente a la Plaza Independencia. Cuando llegue a venir se lo damos. Cuánta maldad. Y saluda cinco minutos antes de entrar al estudio, puede estar saludando igual. Vamos a conversar de política. Vamos a conversar de las elecciones del domingo. Inevitable, ¿eh? Hay tantas puntas todavía para explorar. Después de lo que hicimos ayer, que fue largo con la mesa de politólogos, igual hoy tenemos otros asuntos. Si observamos los datos que arrojaron las elecciones del domingo en Montevideo, a nivel municipal, hay al menos dos resultados interesantes. Por un lado, la muy baja participación en la elección de los alcaldes. Solo un 27% de los inscriptos de la capital introdujeron una hoja de votación para los municipios. Por otro, la victoria del partido de la concertación en dos de esos municipios. El CH, que comprende Tres Cruces, La Blanqueada, Parque Valle, Villa Dolores, Buceo, Pocitos, Punta Carretas. Y el E, que incluye Unión, Malvin Norte, Malvin Nuevo, Las Canteras, Carrasco Norte, Carrasco, Punta Gorda, Malvin, Buceo y La Blanqueada. En los dos casos, los alcaldes electos eran apoyados por el sector Todos Hacia Adelante del Partido Nacional. En el CH, Andrés Apt y en el E, Francisco Platero. El Frente Amplio entonces perdió dos de los ocho municipios que había conquistado en 2010. Ahora va a gobernar en seis. ¿Qué dicen? ¿Empezamos con este tema? Karina, por ejemplo, quería charlar. Sí, a mí me interesó, me interesó después de las elecciones, mucho más de lo que me había interesado antes, todo este tema de los municipios y los alcaldes. Porque creo que cuando, durante todo el periodo pasado, de alguna manera para muchos vecinos, esto quedó medio desdibujado. En primer lugar, nunca se sabía del todo bien, y creo que hasta el día de hoy no se sabe del todo bien, cuáles son las potestades y hasta dónde puede ir un alcalde. Y por eso también creo que tiene que ver con este bajo nivel de votación en la capital. No tanto en el interior, según nos dicen las cifras, lo cual es lógico, porque en el interior todo el mundo se conoce un poco más y entiende, capaz que le va a preguntar directamente al alcalde qué puede hacer. Pero acá en Montevideo, creo que las cifras finales de ayer eran 35%, un poco menos que había votado por alcalde. 27. ¿Veinticinco? 27. Yo la que vi la última era de 35 el mediodía, o sea que 27. Uno de cada cuatro. Claro, que es realmente bajo, ¿no? Es muy bajo. Es muy impactante. Pero eso no es que la gente no quiera a los alcaldes, es que creo que directamente no entiende del todo el sistema. Y si nos ponemos a ver, hay tres preguntas que estaría bueno dejar planteadas y que los alcaldes vayan contestando en el futuro. Por ejemplo, ¿qué pueden hacer los alcaldes? ¿Qué independencia tienen o no? Te lo contesto, exacto, exacto. Si no tienen plata, no tienen plata. Por eso, todo eso que se empezó a plantear, planes, promesas y demás, suenan... Son cosas que le van a pedir al intendente. Claro, pero suenan un poquitín vacías porque hay que explicar eso otro. Y creo que los vecinos de alguna manera, aunque no lo entendían del todo, lo percibieron de alguna manera. O sea, hay dos cosas que sabe la gente, que cobran sueldos de 85.000 pesos y que no se sabe qué hacer. Y que no tienen plata para hacer obra. Pero de cualquier manera, lo que sí se abre un escenario capaz que un poquito más interesante políticamente es que va a haber dos municipios y dos municipios muy importantes en manos de la oposición. O en manos de elementos de, no sé si llamarlos de la concertación porque tienen su propio partido. Así que, capaz que en ese sentido, podemos empezar a entender un poco más y a pedir rendición de cuentas. Yo creo que no se pidió rendición de cuentas en absoluto de lo que fue el periodo pasado. La baja participación es realmente preocupante. Tengamos presente que en el año 2010 votó el 36% de los montevideanos. Cuando la ley del tercer gobierno municipal se había aprobado en marzo y la elección fue en mayo. O sea que, vaya si en aquel entonces había desinformación. Yo creo que sigue habiendo desinformación, pero no es la desinformación la que justifica esta bajísima votación. Cayó prácticamente en nueve puntos la participación de los vecinos de Montevideo. Estamos hablando cerca de 100.000 personas. Esto es un dato preocupante y demuestra, en contrario a lo que pasó en el interior, en donde hubo una mayor participación en relación a la última elección del año 2010, demuestra que el tercer nivel de gobierno en Montevideo ha fracasado. Por estas cuestiones que recién hacían mención Karina Buenir, porque el montevideano no siente que el alcalde sea una autoridad, que el municipio sea una institución que le solucione sus problemas. Y creo que aquí ha habido realmente un fracaso importante. Naturalmente, hay cuestiones inherentes a esta gran urbe, en donde además se concentra el gobierno nacional, en donde la intendencia está en 18 ejidos, en fin, hay muchos elementos que me parece que es bueno analizar. Pero desde el punto de vista político, yo quiero ser enfático en decir, fue un rotundo triunfo de la concertación en la elección municipal. Y me remito para ello a los números. En el municipio A, por ejemplo, la contienda en la elección del 2010 fue 75% para el Frente Amplio, 23% para la suma de blancos y colorados. En esta elección fue 63 a 32. El Frente bajó 12 puntos y la concertación subió 9. Lo mismo pasó en el municipio B. 55 a 42 fue en el 2010. 49 a 45 fue en esta elección. El Frente bajó 6. Los partidos tradicionales juntos votaron 4 puntos más. El Frente también bajó 7 puntos y voy a empezar a resumir. 7 puntos en el municipio C. La concertación subió 4. En el municipio CH, en donde se ganó, el Frente bajó 6 puntos. En relación a la última elección, la concertación sumó 5 puntos, más que la elección pasada. Lo mismo ocurrió en el municipio D, en donde la baja es de 13 puntos del Frente Amplio y 11 puntos vota la concertación por encima de lo que votó en el 2010. En el municipio E, 10 puntos baja el Frente Amplio. 9 sube la concertación. En el municipio F, 15 puntos pierde el Frente Amplio. 11 sube la concertación. Y en el municipio G, que es el municipio del Corredor Garzón, y en donde se produce la baja más importante para el partido de gobierno, el Frente baja 17 puntos y 15 puntos sube la concertación. En total, haciendo un resumen, el Frente Amplio, en relación a la elección municipal del año 2010, baja 10 puntos. Y la suma del partido colorado y el partido nacional suman 9 puntos más que en aquella instancia. Quiere decir que desde el punto de vista político, y esto yo no lo he escuchado y estos son números que empecé a hacer ayer para hoy, hay un rotundo éxito de la concertación en la elección municipal. No solo por esas dos nuevas alcaldías que conquistan, un hecho inédito, sino porque en absolutamente todos los municipios hay un crecimiento importante de blancos y colorados y un decrecimiento esencial del Frente Amplio. Muy cortito, la otra lectura es que los que participaron, que fueron muy pocos, fueron los más descontentos, tal vez. Esa es una posibilidad. Hay otras lecturas, ¿no? Por ejemplo, dice hoy una nota en la diaria, conscientes de que solo un milagro podría ponerlos al frente de la Intendencia de Montevideo, los nacionalistas decidieron poner todas sus baterías en el distrito CH. Pero también el Frente Amplio había dado muestras de sobra de la importancia que asignaba esa puja, tanto que el propio prosecretario de la Intendencia, Jorge Chileno Rodríguez, se puso al frente de la pelea argumentando que en ese municipio, bueno, está prácticamente la posibilidad de que los partidos tradicionales planteen una elección con alternativa de triunfo y que ahí estaba la razón por la que se largaba. O sea, en el municipio CH se dio una circunstancia muy especial. El Partido Nacional, sobre todo la concertación, decidió jugar todo. Y además, dice la nota, no solo eso, la receta del éxito pasó por ensobrar, junto a la lista departamental, la plancha municipal, algo que, en cambio, el Frente Amplio descuidó. Absolutamente. Y además, en el municipio CH es el único municipio en donde crece la participación de votantes en relación a la última elección, porque después hay una caída estrepitosa. Y ocurre algo similar en el municipio E, que es el otro municipio en donde gana la concertación. En este municipio hay una participación similar al de la última elección. 31,9 votó en el 2015 a 36,6. Pero quiere decir que cuanto más participación hay, cuanto más campaña hizo la concertación, más posibilidades tuvo de poder alcanzar la alcaldía. Buen ir, Martín. Yo diría, o sea, si bien son ciertas las cifras que se manejan, yo creo que igual hay un tema que hay que ver, que ganar una elección en la que votan el 27% de los habilitados es como jactarse de haber conseguido camarote de lujo en el Titanic. Es una especie de... Porque en definitiva el sistema de alcaldes y de municipios me parece que está cuestionado. Y yo creo que está cuestionado no por un tema de información, si bien eso también es verdad, me parece que esencialmente, estructuralmente está mal concebido porque los barrios no conforman, lo dije yo la semana pasada, los barrios no conforman comunidades con una identidad propia y con objetivos propios, entonces mal puede haber una autoridad que exprese a esa comunidad inexistente. Me parece que es un problema de esencia el asunto. Y después, por otro lado, es difícil aplicar políticas locales dentro de una ciudad donde todo lo que haces tiene que ver con el resto de los sistemas generales. Entonces me parece que es una arbitrariedad. Una cosa que además es hecha en contra de lo que la ley indicaba, porque la ley que estableció este sistema dice que los ámbitos donde se crean gobiernos municipales, donde se crean municipios, tienen que ser comunidades con una identidad propia, con una vida social y cultural, una identidad social y cultural marcada, cosa que acá no existe. Pero bueno, creo sí que me parece a mí que los partidos blanco y colorado intentaron dar su revancha en algunos lugares donde encontraron que el Frente Amplio flaqueaba. Me parece que no responde tanto a un fenómeno político de... La prueba está de los resultados de la elección general, donde el Frente gana mucho más holgadamente de esta correlación que se plantea en esos circuitos. Martín, ¿tú? ¿Tú se has metido en este baile? Sí, lo conoces de adentro. Lo conozco de adentro. Entonces creo que el Frente Amplio está profundamente interpelado en dos niveles. En primer lugar, en el funcionamiento o no de los municipios. Alegra ver que la concertación y el Partido Nacional haya puesto muchas ganas, por ejemplo, en el municipio de CH. Y digo alegra no en términos irónicos. Lo cierto es que la fuerza política que defendió desde el principio esta forma de descentralización fue el Frente Amplio y tenemos un sistema que todavía no está funcionando. Yo no diría que fracasó, porque al igual que como dije la semana pasada, esto es un proceso. Pero sí hay... La fuerza política que diseñó este sistema es la que debería sentirse interpelada si todavía no está funcionando. Creo que además no es tan difícil poner una lista grande y una chiquita, digamos. O sea, la explicación no era compleja, digamos. Si hay una lista que tiene un número con una letra y hay otra lista que tiene solo un número. Entonces no es un problema de falta de publicidad más allá de que hubiera sido bueno que la Corte Electoral y el Estado como tal se hiciera cargo de aportar para que este sistema funcionara. Pero tiene que ver también, sobre todo cuando un sistema se está tratando de instalar, con cómo se usa el sistema. Y creo en realidad que falta mucho mayor presencia de los alcaldes entre la comunidad, que es cierto que no tienen presupuesto propio, eso obligaría a un rediseño aún mayor. Pero entonces con los recursos que tienen y con las facultades que tienen, podrán ser escasos o no, pero debería haber una mucho mayor presencia de los alcaldes en el territorio, fomentando además muchísimo la participación. Y además, sin duda, los números que trae Felipe son contundentes para interpelar al Frente Amplio como fuerza política, no ya por el sistema, sino por los resultados que obtuvo que son extremadamente preocupantes en municipios, por ejemplo, el municipio B, donde el Frente Amplio creía que Iván Coche ganó solamente por mil votos, con candidato único. Había una situación que se veía como muy consolidada. Creo entonces que en la elección municipal, si bien en la elección departamental el Frente Amplio puede estar contento porque tuvo un resultado muy positivo comparado con la elección anterior, para el Frente Amplio debe ser particularmente importante cuestionarse qué pasa con este tercer nivel de gobierno en el entendido de que es una fuerza política que tiene un discurso muy fuerte sobre la descentralización, sobre la construcción de gobiernos de cercanía y que en este caso todavía no está funcionando. No digo que fracasó porque no me parece ajustado a la realidad. No, a ver, si fracasó no, igual hay que ver qué periodo le damos para el fracaso, porque puede ser igual de 50 años y después vamos a decir que fracasó. Yo no, me parece que, estoy de acuerdo contigo, no tiene que ver con la publicidad, tiene que ver con los resultados de todo esto. Evidentemente no se han visto grandes resultados, porque la gente no es tonta y no creo que vaya por identidad de barrio. Si al municipio A, B, C, Che, le hubiesen pasado cosas donde su representante, su alcalde, hubiese negociado adecuadamente con la intendencia, teniendo en cuenta que no tiene demasiadas armas para negociar, yo creo que la gente hubiese participado más. Esto es un tema de, creo que muchos se han dado cuenta de la ineficacia del sistema. Creo que algo de eso Elio estaba diciendo. Un oyente Gonzalo dice esto, lo que pasa es que no le importa a nadie porque los municipios no resuelven nada. ¿Alguno de ustedes piensan, por ejemplo, que Apt usará esto como catapulta para su candidatura a diputado en 2019? No puede considerarse ni victoria ni derrota para nadie. Es algo así como los clásicos de verano, le interesan solo a una minoría fanatizada. Es buena, es buena. Pero yo no me voy a poner a hablar de futura Apt. Y agregan, creo que sí funciona bien en el interior, pero en Montevideo no existe el plano este de los municipios. Eso estaba pensando. Cuando Apt ayer empieza a hablar de sus planes y uno es, voy a poner un 0800 para denunciar cuando se encuentra basura al lado de los contenedores. Perfecto. ¿Y luego qué hacemos con el 0800? Porque si tú no pactás con la intendencia y la intendencia además te da los recursos como para ir a recoger esa basura, todo termina en una cantidad de propuestas vacías. No lo digo solo por Apt, lo digo por todos, por los del Frente Amplio también, por los que son reelegidos. Y no debería sorprendernos que en el interior esto sea mucho más cercano. Porque creo que el interior, esta es mi percepción, pero la gente del interior nos podrá decir mejor. En el interior se entiende que es un representante ante la comuna. En Pueblitos... En el interior hay una distancia física además que lo justifica. Totalmente. Acá el intendente pasa todos los días por el circuito. Iba a poner el ejemplo, fuimos a hacer un reportaje... Sabe la basura, que no piensa que venga el alcalde a decirle que hay basura tirada. Fuimos a hacer un reportaje a un pueblito de 200 personas, Arbolito, el histórico Pueblito de Arbolito, y había 6 candidatos, o 5 candidatos. Era impresionante la competencia que había. Llevaba la lista en el cuaderno. Porque la verdad es que se transforma, o esa es la promesa, en un representante real de ese pueblo, en una comuna donde capaz que no tenía ni pintado ese pueblo hasta ese momento. A mí sí, yendo al mensaje del oyente, si Andrés Saut o ABT, porque él se llamó ABT a sí mismo en la campaña. Él ayer explicaba que... Son las letras de su apellido. Es que en realidad el apellido es Apt, punto. Lo que pasa es que como es complicado de decir para facilitar las cosas... Un slogan, un slogan. Ya desde chico parece que hay gente que le dice ABT. Siempre se le dijo ABT. Lo convirtió en una sigla. Claro, parece que fuera el listado de algunos municipios. La credencial, la serie de... No, porque no hay T, no hay municipios. Si él o cualquier alcalde lo usa como catapulta para obtener nuevas responsabilidades, me parece perfecto. Y si la gente lo vota, querrá decir que o evalúa bien su gestión o hace maravillosas campañas. Pero ninguna de las dos cosas son ilegítimas. Lo que sí quiero decir es que yo sigo insistiendo en que Montevideo necesita un tercer nivel de gobierno porque es impensable que con un segundo nivel de gobierno, con una intendencia y una junta departamental se gobierne a la mitad del país. Plantear la cuestión de la identidad de los barrios es cierto parcialmente. A ver, acá hubo un problema de diseño y tiene que ver con que la Corte Electoral no aceptó distribuir los municipios de otra forma que no fueran por series de credencial. Tenemos también el problema de que muchos ciudadanos no cambiaron su serie de credencial. No viven en el barrio. Lo cual será responsabilidad de los ciudadanos porque a no ser que inventemos otro mecanismo, otra credencial para los municipios, habrá que hacer una campaña o acercar la posibilidad del traslado de la credencial a los ciudadanos. Pero lo que quiero decir es en el municipio CH, por ejemplo, hay determinados barrios que yo creo que tienen su identidad y que están juntos, pero hay identidades barriales. Entonces es tarea del alcalde y de todo el Consejo Municipal representar esas distintas identidades. Creo que no es una tarea imposible e insisto, la discusión es precisamos o no un tercer nivel de gobierno Montevideo que acerque más el gobierno que es lo que hace una intendencia con un millón y medio de habitantes para gobernar. Yo no subestimaría el rol de los alcaldes, particularmente en el municipio CH en donde votaron 45.000 ciudadanos y hubo una participación importante en el entorno del 40%. Entonces el voto y otra cosa es lo que hagan, ¿no? Es mucho más de lo que muchos departamentos del interior votan. O sea, la fuerza que va a tener eventualmente un alcalde como el del municipio CH o el del municipio E que son municipios importantes creo que va a estar pautada por lo que ellos mismos hagan. O sea, las posiciones políticas se valorizan también por lo que hace quienes ejerce esas posiciones. Y es probable que el alcalde del municipio CH sea hoy, como fue en esta elección, un espacio político muy cotizado pero en el futuro sea muchísimo más. Yo quería hacer algún agregado. Yo creo que fue una decisión muy equivocada de la Corte Electoral prohibir el voto cruzado. Hubiera sido una buena cosa darle al elector la libertad de poder votar como propuso Pablo Mieres y el Partido Colorado acompañó a un candidato a intendente y ediles de un partido y alcaldes y concejales de otro. Creo que eso hubiera propiciado una mayor participación de la que tuvimos. Y encorsetar al ciudadano en decirle mire, usted tiene que votar a un intendente y a ediles de tal partido y a concejales y alcalde del mismo partido creo que atentaba en definitiva contra la libertad del ciudadano y bueno, la verdad que fue una lástima que el Frente Amplio y el Partido Nacional se opusieran a tomar esta decisión a favor del votante, a favor de la libertad. Sí, el argumento fue que no le correspondía a la Corte resolver ese punto, que ese era un tema de resorte del legislador, ¿no? Bueno, pero la Corte lo terminó decidiendo en la reglamentación, ¿no? A mí me parece que acá hay un tema que hay que ver que es quién es el verdadero interesado en que exista este sistema de este tercer nivel. Yo creo que es un interés de la casta o clase política, es decir, el sector, el casco militante de los partidos me parece que es el que está interesado. ¿Por qué? Bueno, porque es una forma de librar pequeñas batallas al alcance aún de quien no puede tallar en una elección nacional o en una elección departamental. Creo que es además una forma, es una especie de crear un semillero de figuras políticas, es decir, cada uno que se postula alcalde tiene la intención, no lo conoce nadie, pero él tiene la intención de algún día ser presidente de la república, es un poco la... y sí, pero en política es así, todos los... Es una significación, una ridiculización o en ir que a mí me parece excesiva. Digamos que caricaturizo para ser claro. La caricatura cuando pasa a ser demasiado distinta a la realidad no sirve mucho. No, pero no es distinta a la realidad. Si tú hablas con la persona que se dedica a la política activa en general, todos... Imagínan ser presidentes en algún momento. Y bueno, tiene sentido. No lo descartan, digamos que... Pero es que es natural, si tú estás en una actividad aspirás a llegar al máximo que puede tener esa actividad. Si lo tomás como una carrera, si lo tomás como militancia o activismo, como le quieran llamar, no. Bueno, está bien, está bien. Yo quiero saber cuántos postulados a cargos selectivos son solamente militantes, van porque el partido se los pidió. Digo, generalmente hay algo más además de la militancia abnegada. Digo, hay una aspiración personal que es legítima, pero asumámoslo, ¿no? Ahora, la cuestión es, ¿este sistema institucional es adecuado a la realidad de Montevideo? Yo creo que no. Creo que es adecuado a los intereses de esos cascos militantes de cada uno de los partidos. Pero no responde a una verdadera necesidad del departamento. No responde... A ver, se superponen funciones. La Intendencia recontra tiene los servicios necesarios para atender la limpieza, el alumbrado, perfectamente con sus funcionarios de carrera o con sus funcionarios permanentes. La creación de este sistema donde se supone que un señor va a ir a decirle al intendente que está a 15 cuadras, que en la blanqueada, en fin, el contenedor, no sé qué. La Intendencia tiene personal que tiene que supervisar ese tipo de cosas, tiene basureros que deberían pasar todos los días. Cuando decís la creación de este sistema es una creación de quienes están en la Intendencia desde hace cuánto tiempo. El Frente Amplio es de 25 años. Y bueno, o sea que el Frente Amplio de alguna manera inventó, entre comillas, esto y ahora le está sirviendo a la conservación. ojo, no es solamente el Frente Amplio porque... Bueno, por supuesto, ahora se subieron acá. Porque, es decir, los otros partidos, los cascos militantes de los otros partidos lo han legitimado porque también le da las chances de ganar pequeñas batallas. Pero no lo inventó el Frente Amplio. O sea, el tercer nivel de gobierno existe en todo el mundo. No, no, no. Pero estoy hablando de este particular. No fue un invento el Frente Amplio. Mucho antes de poder acceder a los cargos... Yo creo que... Está bien, puede haber esa interpretación. Ahora, no banalicemos y desideologicemos absolutamente todo. La discusión sobre la descentralización y sobre niveles de gobierno más cercanos a la gente es una cuestión que la izquierda tiene históricamente. Mucho antes de poder imaginarse acceder a ningún tipo de cargo. Descentralización tenía hasta antes de los municipios, ¿no? Históricamente la descentralización no es una causa de la izquierda. Esto es una cosa... Bueno, llegan los 90 y crean los centros comunales que intentaban acercar el gobierno departamental La historia de la izquierda de los años 90 acá es muy reciente porque hablamos de más de 100 años. Pero ahora tenés los centros comunales más las alcaldías. Son todo un cúmulo de preguntas de cómo funcionan todos esos y Gotelo me está mirando desesperado. No, ¿sabes por qué? Porque noto, igual que otras veces que en estas mesas en estos días tocamos el tema que a la audiencia le interesa mucho. Es curioso, ¿no? Es como una contradicción. Por un lado no vota pero quiere saber para qué sirve. Por un lado no se vota o se vota muy poco a nivel municipal y por otro hay mucha opinión, mucha evaluación a propósito de este asunto. Menciono algunos mensajes simplemente para tener una muestra. Dice Diego el tercer nivel de gobierno solo le interesa al sistema político son fábricas de cargos secretarias burocracia etc. Pero también están los que tienen una visión favorable. Nicolás dice yo tengo buena experiencia con la alcaldía y con la CH en particular. Tenía un bar muy ruidoso que hacía lo que quería al lado de mi casa la alcaldía del CH lo controló y logró poner en orden la situación. ¿Tenés un aporte? Escribinos a enperspectiva arroba enperspectiva punto net o envía un mensaje de texto al triple 511 costo del SMS 6 pesos impuestos incluidos. Y elijo este último mensaje dice mi nombre es Hugo por cuestiones de trabajo me vinculé con municipios de Montevideo y del interior. En Montevideo noté que los propios alcaldes nunca entendieron cuál es su verdadera función mucho menos los concejales que los acompañan en el consejo. En el interior en cambio su utilidad es superlativa. Otra cosa en Montevideo la gente sigue dirigiéndose a los centros comunales por lo menos eso es lo que ocurre en la periferia. Sí, este factor casi no lo mencionamos ¿no? La confusión que ha quedado instalada la confusión que ha quedado instalada entre esas dos instituciones ¿no? El municipio y el centro comunal y el gobierno y el gobierno departamental mismo o sea tenés tres niveles de gobierno en lo mismo El centro comunal es el gobierno departamental Es una muy buena idea El centro comunal es el gobierno departamental hay dos descentralizados y están en lugares distintos además Yo creo que es una muy buena idea muy mal ejecutada pero por eso no podemos cuestionar al instrumento en todo caso lo que tenemos que procurar hacer es tratar de algo básico que tengan recursos y bueno y ahora creo que el Frente Amplio tiene un examen importantísimo en cómo va a tratar por ejemplo a los alcaldes de la concertación Pero el problema es que el instrumento no implica darle recursos es buena voluntad ¿no? Volvemos con otras facetas de la elección del domingo enseguida